Ya estamos listísimos para iniciar el viernes de cotorreo y no se vaya. Usted quédese con nosotros para cotorrear, quédese con nosotros para reírse un rato de las cosas que son serias, pero que si no nos reímos, no nos queda más que llorar. ¿O no, Rodrigo? Exactamente. El día de hoy, permíteme, el día de hoy vamos a hablar de, ¿qué creen? Cena navideña y otras reuniones. No se vayan, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ahora sí estamos de vuelta, eres, el micrófono es tuyo, mi compañero. Buenas noches. Horriblemente, abruptamente. No, es que todavía no me acostumbro, pero el tema del burlarnos es dar la, el reírte de algo es tomar cierta distancia, verlo con objetividad y todo completo. Es sano. Es muy sano. Es sano, yo creo que no somos, no somos tan importantes para tomarnos de forma tan seria. Sí, exactamente. A final del día, cuando te, lo puedes analizar, al final del año, cuando puedes analizar y en esas situaciones difíciles que saliste adelante, por supuesto, porque aquí estás, reírte de ellos te va a ayudar a digerirlas de una forma diferente. Claro, a sanarlas, ¿no? A sanarlas, definitivamente. O sea, y si puedes, a lo mejor tuviste alguna situación difícil con un ser querido, o a lo mejor no tan querido, y juntarte y reírte con él de esa situación, olvídate. O sea, es una, es un remedio, como decía por ahí aquella revistita de, pues lo tengo que decir, selecciones, gol, la risa, remedio infalible. Claro que sí. Sí, sí, y sobre todo, también en estos, a mí una de las cosas que me gustaría más acá en México es que en los servicios fúnebres se pudiera hacer una especie de discurso, y este, como vemos probablemente en las películas gringas, porque yo no sé si es así, este, que pudieras decir algo. Claro, y este, esta risa con llanto, ¿no? Claro. De la persona que murió, o sea, reírte de lo que hizo, las ocurrencias. Claro. Porque esa parte se pierden, es muy solemne el tema de, digo, yo sé que es muy serio enterrar a alguien, pero, por favor. No, ya, aquí nos queremos reír como mexicanos en estas situaciones, pero con chistes. Sí, claro. Por ellos en las esquinitas las risas contándose chistes, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Y yo creo que sí, o sea, como ni siquiera estás tomando en cuenta a los seres más cercanos del difunto. O sea, llega a ser hasta falta de respeto, pero tienes razón, llegar a un momento donde sí hay cierta amargura, pero meter esa situación agridulce. Fíjate, yo este año he tenido la mala suerte de perder varias personas cercanas, digo, no es el tema que vamos a hablar hoy, pero de verdad, yo quería empezar a hacer algunas anécdotas. Oye, ¿se acuerdan cuando, y en todos los momentos, no, nadie seguía? O sea, no les interesaba, como dices tú, ¿estás mirando el piso o empiezan a hablar de otra cosa? Exactamente. O sea, de este... Y nada más van por cumplir. Y van por cumplir, claro. O sea, está muy bien acompañarlo y uno cuando tiene la pérdida está muy bien. Pero bueno... Y en muchas ocasiones, en estas fiestas de las que vamos a hablar, van por cumplir. También, exactamente. Y también se muere la gente. Porque más es una época súper deprimente. Para personas mayores es el momento de depresión. Y te voy a decir que tienen también las fechas navideñas. El siguiente mes, enero y febrero, es cuando más se presentan demandas de divorcio. Eso no me lo sabía. Sí, sí, sí. Esos son los momentos en los que vienes de la fiesta navideña y te acuerdas con quién te casaste y quién la parió. O lo parió. Entonces dices, esto no tiene remedio. Yo no quiero acabar como eso. Y tú vas a terminar siendo como sus padres. O tú vas a decir, exactamente. Sí, con su madre, claro. Todo el año te puedes hacer sonso de no verlos y tal y tal. Sí, sí, claro. Pero a la fiesta navideña vas, ¿eh? O sea, no hay duda. Sí, claro. Como te digo, pueden ser bienales. Sí, sí, sí. Pero en una vas, te lo juro, de verdad, los porcentajes de presentación de demanda de divorcio fiezan en enero. Órale. O a lo mejor las fiestas que vienen antes, ahí conocieron al nuevo galán. En la posada. En la posada conocieron. Claro. O sea, primero conocieron una chava guapetona, un chavo guapetón, y luego después ven al suegro y dicen, no manches, se va a acabar. Se juntó todo. Ya se junta todo. Pero todo es así, nada es aislado. Todo tiene que ver. Todo se junta. Oye, pero vamos hablando de esas otras reuniones antes de entrar a la cena navideña. Y digo, así como cronológicamente. Así cronológicamente. Primero nos vamos a las preposadas. Preposadas. O sea, porque aquí somos tan pachangueros. No era suficiente. No. ¿Diez días? No. Sí, sí. ¿Ocho días? ¿Ocho días? Ocho días. No, teníamos que empezar la preposada. La preposada. Que el requisito de la preposada es que sea después del 25 de diciembre, o sea, para que ya sea preposada. O sea, del siguiente año. Ah, del siguiente año. Eso es cierto. Sí, claro, ya. Me confundiste y dije, ¿qué tal es? El 26 de la edad ya se llama preposada. Quiten el vaso que yo sé que está tomando. Está rico la leche esta de coco. Sí, sí, es cierto. El 26 en adelante ya se puede llamar preposada. O sea, en este caso sería, si el 26 tú haces una preposada para el 2018, ya es válido. Ya, dependiendo para qué te estás preparando. Sí, sí. Pero la preposada, normalmente empieza que el 1 de diciembre, por allí puede ser. La primera posada fue en noviembre. Empieza a ser frío. Mira, la cuestión es de que empieza a ser frío y nos estamos medio, nuestros tiempos están, como te diré, sincronizando con los tiempos de los vecinos del norte. A partir del Día de Acción de Gracias, que viene a ser el 20 de noviembre, ya se siente frío, ya se siente el ambiente navideño. A partir de nuestro viernes prieto. Exactamente. Bueno, para mí toda la semana. Toda la semana, claro. Y ya vemos las tiendas, pero hasta el gorro de adornitos, no, las vemos desde octubre. Yo creo que desde septiembre, en el Día de Muertos. Yo veo que quitan las calabazas y ponen a Santa Claus. Así es. Primero ponen, las primeras empiezan las ventas, empiezan con las banderas, que son las de septiembre. Ah, sí, septiembre, sí, cierto. Así es. Quitas las banderas, pones la calabaza muerta. La calabaza, exactamente. La calabaza muerta y luego ya viene Santa Claus. Sí, inmediatamente. Renos, todo lo que se... Todos los narices de reno. Así es, así es. Las jugueterías hasta el gorro de juguetitos. De juguetes, exacto. Sí, ya, ya, que Barbie, que Ken, que... Ya no estamos tan metidos en eso porque no tenemos los hijos, pero sí, es una temporada de regalos. Pero sigue siendo entre niños y también regalo para los amigos y pues nos están bombardeando, ¿verdad? Y yo creo que inicia la preposada cuando empiezas, insisto, los chavitos, los niños, les empieza a vender la idea de que tienen que comprar, de que deben de tener y nosotros ya empezamos a crearnos, que viene Navidad. Empieza la presión a reunirte, a tomar y a comer. Así es. Esa es la cosa. Exactamente, a tentar, a tentar la vida. Claro, los deslaugantes, todo, todo, y regresar a tu casa ebrio. Sí, sí, sí. E indigesto. Indigesto, exactamente. Hasta la pared de enfrente. Y entonces empiezan a juntar y entonces es muy interesante porque la gente tiene grupos, ¿no? O sea, me voy a juntar con las, no sé qué, me voy a juntar con los desquizados y cada uno tiene una posada. O sea, es así, ¿no? Sí, porque las preposadas son más bien, como dices, el que le gusta tomar. Bueno. Cualquier pretexto. Voy a tal grupo, ¿dónde los conociste? No sé, me invitaron. No, ya soy parte de ese grupo. Exactamente, los conocí ayer, me invitaron y nos tenemos que ir a un corto. Bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 y vía WhatsApp estoy aquí junto con Rodrigo Limón a tus órdenes en el 331-019-072. Estamos hablando el día de hoy de la cena navideña y otras reuniones. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujeres. Ya es lo que estamos hablando de Heidi. De Heidi. Abuelito, dime tú. Sí, claro. No era una actriz de películas de los ochentas, era una niña en una serie de caricaturas. Sí, así es. Y pues estamos hablando de este tema. Yo creo que Heidi también tenía sus preposadas. ¿Te acuerdas de Heidi Fleiss de Los Ángeles, la madama que agarra un avión también? Sí, de los escándalos noventeros. Me acuerdo de Heidi Klum. ¿Quién era Heidi Klum? Heidi Klum. Ah, una modelo. Exactamente. Bueno. ¿Qué bien te acordaste? Por favor. Sí me acuerdo. Ese sí. Y entonces, pues estaba diciendo que a lo mejor también había preposadas en otros países. Yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí sí hay? No, no sé. Yo qué bueno. No, no sé. ¿Cómo se dice posada en inglés? Dios bendito del cielo. Sí, qué maravilla. Porque la posada es, exacto, o sea, la posada es este lodge. La posada. Sí, es un lugar donde vas a pasar la noche, que es de donde se deriva todo esto cuando salen a pedir posada. Exactamente. Yo creo que los que salían, José y María dijeron, vamos a pedir preposada, María. Vamos adelantándonos este tema para estar preparado para cuando tengamos que pedir posada. Ahora sí. Ya tenemos entrenamiento y sabemos. Para cuando venga el niño, ya tenemos. Sabemos la cara que tenemos que poner para que sí nos den alojamiento. Oye, pero les falló. Terminaron un pesebre. Digo, no entrenaron lo suficiente. Yo creo que lo hicieron mal. Sí, yo creo que no entrenaron. Sin duda si el tema de la posada no fue muy convincente. Sí, no fue muy bien. Pero es otro tema. Acá la preposada es la preborrachera. Totalmente. Y es juntarse. Y es donde empiezan los problemas que el mayor problema, lo platicábamos de estas fiestas, para las mujeres principalmente, el sobrepeso, ¿no? Que sí se van a echar un montón de... No, para todo el mundo. ¿Cómo que para las mujeres? Para los hombres, ¿tú crees? Sí, también el sobrepeso. Son unos que realmente les importan muy poco. Yo creo que se hacen. Bueno, sí, yo tengo que todo el mundo... O sea, hacen concha. O sea, pero realmente, o sea, te ves en el espejo y dices, es Jabba the Hutt. Es que estás... ¿Te acuerdas de la Guerra de las Galaxias? Claro, claro, claro. Esa que parecía pizza así grandota ayer. Así te sientes. Sí. O sea... Sí, es que es de más. Ingestas prácticamente el doble de calorías. Si no es que más. Si no es que más. Porque estás comiendo entre comida y comida, además. Así es, claro. Porque, exacto, viene la... Cuando llegas a una fiesta, a una posada o cualquier fiesta, no llegas y está todo... Y estás... No es como cuando llegas a tu casa y dices, ¿a qué hora cenamos? Así es, porque no hay nada. Porque no hay nada, ¿verdad? Acá no, tiene que haber un montón de cosas en la mesa. Sí. Y luego solemos llevar también nosotros algo. Claro, claro. Sí, porque la gente educada, cuando te invitan a algún lado, preguntas, ¿qué llevo? Así es. Sí. Y cuando te dicen nada, entonces dices, pues, ¿quiere decir que llevo cualquier cosa? Porque llevo cualquier cosita, claro, cualquier cosita. Algo que me guste a mí y lo tengo en mi bolsa. Exacto. A ver, la botella. Este, sí. Dices que no y este... Yo normalmente hago caso cuando me dicen, no lleves nada. Mira, la verdad es que a veces, si te dicen que no lleves nada, yo creo que es mala educación llevar. Y te voy a decir por qué es mi teoría. Mi teoría es de que, ¿para qué saturas de comida? Pues es que va, claro. Si te dicen nada, es que hay. Sí, claro. O sea, y realmente llevar es de que a lo mejor no me gusta lo que te preparaste o... Puede ser, podría ser ofensivo también, ¿no? Sí, o sea, es así como que te creo, o sea, tienes palabras, somos cuates, no lleves, no lleves. Te voy a llevar porque tú cocinas horrible y tu mujer peor. Exactamente. Entonces voy a llevar yo de comer. Ahora, para mí el principal problema de las preposadas es el... Mira, son las de oficina. Ay, 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 ay. Son las de oficina. Ay, 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 ay. Es padre la camaradería, pero con una rayita donde no debes de pasar la camaradería y que se convierta en otra cosa. Sí, sí. Y igual las preposadas o posadas de las empresas, igual que la de la familia, están las previas y está la oficial. Sí, pues sí, 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 sí. Porque dentro de los grupitos de la oficina... Se empiezan a reunir. Sus posadas, sus preposadas, pero está la oficial. Así es. Y la oficial, les decía yo, es una de las cosas más horribles que me ha tocado ver, porque... Sienta lo peor de las personas. Sabemos que no en todos lados, me queda claro, pero al calor de la copa, bla, yo creo que se llega... A traspasar, a traspasar, es el límite. Así es, así es. Donde te aprecio, eres mi compañero, pero... Ahí te animas a algunas cosas, el alcohol. Así es, desinive totalmente. Los duendes del alcohol pueden... Por eso muchas empresas deciden que no hay alcohol ese día, porque no quieren perder a otro director general esa noche. Y entonces deciden que no hay alcohol. Y luego otros deciden... Yo me ha tocado... Otros deciden que no hay baile. Porque hay unas que sí hay baile. Sí, sí, sí. Pero lo que sí es el momento para mí peor de una posada, de una empresa que saca lo peor de la gente, es la rifa. A ver, ¿por qué? Porque viene la rifa y entonces el premio principal normalmente es una pantalla plana. Y entonces quien se lo gana, todos los demás quieren que lo atropellen cuando cruce la calle. A por su auto. Es que... ¿Se da? Bueno, claro que sí saca... Te estás proyectando, Rodrigo. Bueno, la competencia, pues es que yo soy un apasionado de la cooperación. Y la competencia en este caso, o sea, todo el mundo... Y porque no hacen, deberían de hacer por años también. Porque luego de repente llega el que tiene un año y ¡ay! se la ganó, tres meses. Y los que tienen toda la vida y que han dejado ya la salud, no se llevan nada. Yo creo que en ese tipo de rifas tienes que ir con la mentalidad de que no me voy a llevar nada. Claro, eso lo hace uno. O sea, y a lo mejor dices... ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Pero sí, todos se quedan... ¡Ay, qué felicidad! Te lo volví a ganar esta. Oye, y la suertuda, esa es otra típica. O el suertudo. Claro que sí, están los suertudos. Pero yo te voy a decir, yo he participado, por parte de lo que hago, es ir a organizar las actividades de las posadas. Y por supuesto, ni en la muerte me lo van a sacar. Hay unas rifas amañadas. ¿Ah, serio? ¡Claro! ¡Ay, serio! ¡Claro, claro, claro! Y me presto. Este, porque me dicen, acá de la tómbola hay que sacar este de aquí. ¿Claro que sí, las bicicletas, los refrigeradores, claro. Y no están amañadas porque alguien pagó. Que inocente soy. Si no quieren que se lo lleve, claro. Que inocente soy. Y quieren que se lo lleve cierta persona. Que yo he estado de acuerdo, pues es una persona que tiene más tiempo. Que ya tiene cara como que quiere matar a alguien de la empresa. Pero de verdad, sí lo hay. Sí lo hay. Órale. Sí, sí, sí. No, sí, la verdad, vuelvo al programa de hace dos viernes. Yo soy un grinch. Y la verdad es que... No vas a eso. Sí voy. No voy, me invitan, veo, bla, bla, bla. Este, o sea, yo sí trato de retirarme lo más temprano posible. Porque se va a hacer una grosería si me invitan a ir. Claro. Me gusta convivir en mis cinco sentidos con todo mundo. Ah, eso sí, claro. En mis cinco sentidos. Ya después ya... No, pues ya te vas. O sea, ya al final no. Mariana, mi amiga, me escribe aquí. Me dice que no olvidemos el intercambio Godín. Ah, es padrísimo. Fue el de ahorita, el de la pantunfla que te decía yo. Ah, sí, sí, pantunfla. La pantunfla. Pantunfla, sí. Y todo el mundo repetía pantunfla, pantunfla. Y yo no tenía corazón para decirle que así no se decía. Que sí, ya se dice. Y entonces plantea la pantunfla. Entonces la pantunfla. La pantunfla, exactamente. Es muy interesante ese intercambio. Ahí te vale. En los intercambios, lo cual a mí sí me puede dar así como que un ataque. Que ponen un mínimo. Ah, claro, mínimo. De dinero, de dinero. De dinero, sí. Y digo, ok, no sé, 100, 200, lo que tú quieras. Y siempre el cuate que se pasa de vivo y te lleva algo de 10 pesitos. ¿Y qué quieres decir? Que lleva algo de 500. No, no, bueno, fuera. Eso es, hay un mínimo. Eso es mínimo. Pero también hay máximo. Para no creer y se sienta mal. A mí realmente, ¿qué te puedo decir? No me trauma el máximo. O sea, porque yo sabré lo que hago con mi lana. Claro. Y punto. El mínimo me parece correcto. El mínimo, no, el mínimo tiene que existir. Porque si no. Sí, claro, imagínate. Les llevan ahí. No, no, hay unos sinvergüenzas. Van y meten moneditas a esas maquinitas que le das vuelta y a ver qué te sale. Claro. Pero hay gente que hace eso. Sí, 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 claro. Y aquí es una situación muy difícil porque, o sea, ¿le dices? Enfrente de todo el mundo. Echas a perder la posada de todos. Es que eso es lo que platicábamos hace unos dos o tres programas. O sea, el Grinch que dice, ¿neta eso es lo que me vas a dar? No queremos que quede 500 o 50 pesos o lo que sea. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, esos personajes ahora, en buen plan, normalmente me ha tocado que no son mínimos exorbitantes. O sea, yo nunca he entrado en una... Yo nunca he entrado en una... No, mínimo 10 mil pesos. No, pues no le entro. Claro, porque no estás en el Senado. Pero si estuvieras ahí, seguro que sí. Sí, pero la cuestión es de que normalmente más o menos estamos en un estándar y nadie... Y es muy lógico. Y ahí sí digo yo, ¿qué sucede? Es uno de los personajes típicos de estas otras fiestas. Sí. Que sí como que están un poquito fuera de lugar y empiezan a echar a perder un poquito la reunión. No, bueno. El que echar a... Es que está el aguafiestas en todos sentidos. Claro. El que se pone... El que no dice nada todo el año y se anima a tirarle la onda a alguien. Ándale, porque ya dos o tres copitas. Porque ya dos o tres copitas. Exactamente. Ese también, sí, está totalmente fuera de lugar. Y se pone a bailar así y saca esa parte que tiene ahí atorada. Ándale, que no sabe bailar el poble. Porque si supiera bailar, qué chido, ¿no? Este es maravilloso. Dices, estuvo practicando todo el año y nos va a dar una... Sí, sí, no. Y la desinhibición y para el pueblo no saben bailar. No saben bailar. Y a diferencia del familiar, tú ya los vas viendo a la tía que viene... Sí, sí, sí. Pero acá, no, acá de repente... Este... Este es maravilloso. Mi tía. Este... Este le costó 17 años poder cantar una canción completa. Y bien. Y ahora lo hace bien, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Pero durante 14 años y medio, todos jodimos toda la familia. Tuvimos que escucharla con sus canciones hasta que... ¿Y era la misma canción o por lo menos la variaba? No, le cambiaba, le cambiaba. Hasta que encontró, supo que había tonos y encontró el suyo. Supo que... Que no la voz va para todas las canciones. No, no, claro que no. De parte de la tele. Ah, lo he dicho, si canta... ¿Cómo se llama el cuate este? Hay dos, tres cantantes de ranchera. El Julián Álvarez, uno de esos. No, no, bueno. Julián es Julián. Ándale. ¿Si canta ese mono? Pero había uno al que mataron. Sí, sí. Ese canta peor que nadie del mundo mundial. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, de acá de Chapala. Sí, sí, sí. No, ella vio y dijo, pues cualquiera puede. Es cierto. Claro que sí. Pero tenés razón, ¿eh? No, sin duda. Y te voy a decir, cantaba igual que él, más o menos. Pero bueno, en la fiesta de la empresa, encuentras estos personajes, estos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que salen con el alcohol y te los tienes que fletar. Sí, sí. Y me acuerdo en México, en la empresa española esta, los dueños llegaban, empezaban, brindaban, y a la media hora, muy discretamente, se iban. Claro. Y que, este, que empiece su amigo Morra y ellos se iban para no ver ni que lo dieran. Y llegaba a haber unos escandalazos también, ¿no? O sea, ahí, pero luego no hay, nadie, entonces, sí, todo el mundo habla de la posada, ¿verdad? Pero no hay represalias. Yo creo que debe de empresa a empresa, eso me queda clarísimo. Y nos vamos al siguiente corte, les voy a recordar nuevamente teléfonos en cabina, por si quieren llamar, platíquenos alguna experiencia que tuvieron por ahí, una preposada, posada, cena navideña, y también platíquenos, a lo mejor, una situación ahí con la familia, no vamos a decir en nadie de quién se trata. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83, o vía WhatsApp, comunícate al 331-019-0712. O sea, vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate, el éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Estamos de vuelta. Me encanta que ya nos entiendan, ya somos comprendidos con nuestro público. Ya está entiendiendo. Ya entienden que el viernes es para relajarse. Sí, ya entendieron la ironía. Exactamente. Y a poco no, tú que nos escuchas ahí del otro lado del radio, ¿A poco no es sabroso darte cuenta que las cosas, por muy serias que sean, si tomamos perspectiva, pierden esa seriedad? Y eso tiene mucho que ver con enseñanzas espirituales, Rodrigo. A lo mejor la risa, y exageramos un poquito, pero quitarle esa seriedad, esa solemnidad, ese valor absoluto a las cosas, es la palabra que buscaba, es realmente saludable y sano. Por acá nos dice Julio César, dice, no somos pachangueros. Dice, somos tan organizados que hacemos preposadas para que las posadas nos salgan muy bien. Claro, por supuesto, bien dicho. Eso me queda claro, me han dicho. Por acá nos dice nuestro amigo Gustavo Cuellar, dice, las posadas como tradición en USA no existen, por lo tanto no hay traducción de tal término. Existen entre los latinos ciertas reuniones que nada tienen que ver con nuestras clásicas posadas y les llaman Christmas Party, si queda claro. Sí, eso es. Y dice aquí divirtiéndome a la par de ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Aunque yo creo que sí existe el término posada, porque José y María en la Biblia, aunque ahorita hice una búsqueda rápido y tiene una connotación diferente lo que encontré. O sea, dicen que al no encontrar, qué chistoso, ¿no? Al no encontrar espacio en un hostal, entonces no tuvieron más opción que el establo. Exactamente. Entonces quiere decir que llevaban sus ahorritos. Sí, sí tenían que pagar, ¿no? Los que quisieran ahorrar. Exactamente. No había lugar. Pero entonces, ¿para qué pedían posada? ¿Cuánto cuesta la noche? Exactamente, tienes razón. La próxima vez que viaje voy a pedir posada y si no me he quedado 30 en un hotel. Pues sí, ¿verdad? Claro. Y no la pedían cantando. Pero nosotros, bueno, ya ni cantan aquí tampoco. Oye, espérate. Aquí te están regañando, Rodrigo. A ver, dígame. Dice, está bueno el programa, pero que no te burles de la tía. Que siempre pide un deseo. Es mi tía. Que siempre pide un deseo. Pobrecita, no es su culpa. El deseo se le cumplió. Sí aprendió a cantar. Tengo que admitirlo y sí aprendió. A lo mejor era, juntó sus deseos, sus regalos navideños, como de 20 años. Y pagó las clases. Exactamente. O a lo mejor se le cumplió después del vigésimo primer año. Ya el niño Dios le regaló y que se dieran tonaditas. A lo mejor por ahí. Pudo ser, pudo ser. Pero sí le sufrimos todos. Sí, claro. Entonces, las fiestas de la empresa. Sí. Hay también las posaditas estas. Este, no canta nadie posadas. Sí, como deberían hacerse. Cantan cosas a ondas de acá. Así es. Y luego viene la posada, la oficial de la empresa. Por supuesto. Donde la pagan los propietarios. Que es la tradición, es comer una vez más. Este, y la rifa. Porque no puede faltar la rifa. Los regalos que paga la empresa. Que te voy a decir una cosa. No sé si te ha tocado. Cuando vas a una empresa grande y tú eres proveedor de esa empresa, te dicen que te tocó. Ah, sí. Esa parte, esa tradición no me gusta. Que marches. Oiga, este, mire qué bueno que le tocó la pantalla plana. Así es. Usted como es proveedor. O sea, todo el año me has estado apretando los descuentos. Y me has pagado cuando te da la gana. Claro. Y ahora quieres que pague una pantalla plana. Así son. Es una tradición muy poco cristiana. Ni de, ni de poca buena onda. Porque aparte te vamos a pagar los regalos tú, que da para tu gente. Eso es, pero muy común. Eso no me lo sabía también. Claro que sí. Bueno, no te lo sabía, perdón. Pero sí es totalmente cierto. A mí me tocó, y voy fuera de la empresa, a mí me tocó todavía, este, yo viví mucho tiempo en el barrio de Analco. Ajá. A mí me tocó que había posadas tradicionales en el barrio de Analco. De los vecinos. De los vecinos. Ay, qué bonito. Eso sí era padre. Qué bonito. Iban de casa en casa. Claro. Pidiendo posada. Claro. Obviamente, pues el guión era que los mandaban mucho a la... Pues de vez, sí. Y todo el mundo, todos los mundos se sabía esa parte. Se sabía esa parte. Claro. Hasta que llegaban donde se organizaba y ahí había los buñuelos. Pero la última canción de la Pedir Posada es la... No me pregunto. No me pregunto. Sí. ¿Alguien les dice si pásenle aquí al establo? Algo así va. Sí, algo así va. O se mete uno. Sí, no, 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 no. Alguien sí, sí. Sí, sí dice. Sí, sí, sí. Ah, 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 ah. Todo es así, claro. Sí, pero... Como sea que le hayan dicho Pedir a Conexecto, no, qué maravilla. Tampoco no. Claro, sí, porque es un sonsonete o falsete que cualquiera, hasta mi tía, lo puede cantar. Ah, claro. Entonces cantabas así, ¿eh? Sí, claro, sí, 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 sí. Eh, eh, mi hombre. Así todos lo sabían. Y entonces si no te salen la letra como yo, por lo menos la letra. Eh, claro, eso hacía yo. ¿A poco no es bonito? Qué bonito. No puedo decir bien que cantar por esto. Bueno, y entonces, este, lograban la posada y entraban. ¿Sí? Ese es el origen de la fiesta. Ese es el origen. Es el del barrio. Y ahí era muy padre porque había, todos se cooperaban. Convivencia, veías a tus vecinos. Claro. Este, ¿cómo le llamaban a esos buñuelos? Bueno, tiene un nombre muy especial porque en el molde nada más dejaban así en el aceite y se marcaba el buñuelo como huequito. Ah, qué bonito. O sea, era como fierro para marcar a los caballos. Sí, 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 claro. Y ahí agarraban la harina. Ah, por eso tiene la forma así. Sí, claro. Exactamente, y lo ponían en el aceite e inmediatamente lo sacaban. Y la parte de abajo quedaba limpia. Y quedaba, exactamente. Como una rueda de carreta. Ah, así es. Exactamente. Era muy padre. La verdad era muy padre. Claro, y eso estaban haciendo ahí. Y convivías con la gente y te escondías del buñuelo porque siempre había un buñuelo. Ay, ahí viene. Ahí viene, no, faltaba. Es ahí, pero en la casa donde había posada, pues ahí no te podían hacer nada. Exactamente. Salvo que el buñuelo fuera el dueño de la casa. Entonces nadie iba. No, yo no voy. Oigan, aquí no me la pedí posada. No, se la brincaban. Este, pero qué bonita, esa es una muy bonita tradición donde puedes convivir con tus vecinos. Así es. Este, replicar esto que sucedió, o aparentemente sucedió hace tantos años. Y este, y que puedas, que sea realmente como las tarjetas Hallmark, o sea, un momento de amor y de paz. Y no sea este tema de juntarse entre cuatro borrachos y... Sí, porque acá había ponche, y había ponche con y sin. Y sin, claro. O sea, los niños era obviamente sin. Claro. Y los adultos, algunos sin y algunos con. Con. Sí, y pero la verdad es que el vicio a mucha gente le gana y hasta en esas posadas siempre había unos... Bueno, el borracho siempre va a encontrar la manera. Exactamente. Sí, como tú dices, el 27 ya empiezan con sus posadas. Ya empiezan con las posadas, sí. Llevaba a la gente las mesas, las sillas, y se hacía todos los mantelitos de papel. Y acá, y era el previo a la familia. Y luego, este, por el tiempo, no sé si ya empezamos a hablar de la cena navideña. Que ya decíamos que esa visita es recíproca. Porque cuando tú te casas, te casas con otra familia. Cierto, quieras o no. Y entonces, un año... Bueno, no siempre, no siempre. No, 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 necesariamente no. Este, en un año te toca con ellos y otro año con los tuyos. Así es. No sé cuál de las dos es más aterradora, pero sí hay un favorito o un menos aborrecido por parte de los hijos. De, ay, nos toca y con la... Sí, sí, sí. Y luego de repente, este, pasa que en la fiesta de la abuela tal, se le tocó a todos allá. ¿Te ha fijado que es un momento así como una conjunción planetaria? Sí, sí, sí. Que es un año en el que todos tocaron allá. Claro. Y este, y esas son buenísimas. Sí, pues, no, pero buenísimas no en el sentido de buenísimas. Buenísimas en sentido de malísimas. No, 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 claro. Como película de Fellini. No, 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 claro. O sea, buenísima porque es una... Exactamente, así como... Noguera de la banila. Pulp Fiction o algo así. Sí, o sea, sí, una cosa terrible. Tremenda. Se juntan todos, la mamá esta, la que platicábamos, de la que pide los favores. Ay, mijito, tú que no estás haciendo nada, tráeme de la cocina tres cartones de cerveza. Y este, y sírvele a todos de comer y este, y empiezan todos a llegar. Pero fíjate que en esas posadas a mí me encantan los personajes que no faltan. Sí, claro. Que no faltan. Mira, bueno, obviamente, la anfitriona lleva la carga pesada. No la anfitrión, hombre, ¿eh? No, no, claro que no. Somos bien gachos los hombres. El hombre es el que se ofrece como voluntario en mi casa. Exactamente. Y la señora, ¿qué? La señora, hijo de tu mamá. Claro. O sea, pobre señora la que es buena anfitriona, porque cómo abusan de ella. No, no, se fregó. La van a criticar de igual manera, quizá peor. Definitivamente. Porque le van a revisar la casa, ¿no? Las cuñadas van a ir a ver cómo tiene todo. Y siendo buena anfitriona, hace un gasto tremendo. Hace un gasto tremendo. Nadie dice, oye, este copero, oye, nada. O sea, ya le toca. Atiende a todo mundo. Atiende a todos. Atiende a todos. La pobre señora no disfruta absolutamente nada. La traen como... Fíjate, dentro de los personajes que hay en todas las familias, cuando hay varios hermanos, tienes a la familia de los ricachones, ¿no? Tienes el hermano ricachón. Hay algunos, algunos, sí, sí. Y ese, cuando es el anfitrión, tiene meseros. O sea, que... Ah, sí, sí. Está padre, sí. Que a mí me parece una cosa más cruel, tener un mesero el 24 de diciembre atendiendo a una familia que no es la suya. Bueno, pero lo tienen que pagar muy bien. Pues sí, pero a todos modos, a mí me ha pasado y me pasó a ir con amigos así que tenía meseros. Y yo me sentía, aparte de todo, incomodísimo. O sea, porque además era una cena pequeña. Claro. Quince, veinte personas y tres meseros. Entonces tú, ¿y estos qué hacen aquí? Entonces, aparte ya tienes testigos externos de la miseria, de la fiesta. O sea, dice, ahora lo van a grabar, quitar los celulares a los meseros. Pero me parece bien triste, ¿no? Que tengas gente, que los pobres quisieran estar con su familia. Esa es la parte que no me parece tan padre. Aunque por otro lado, dices tú, a lo mejor no tuvo el suficiente ingreso y esto, este día va a ser para comprar el regalo a los niños. Bueno, esa es la forma de la que te la monta. Esa es la culpa del hombre blanco. Quiero ver lo positivo y decir, le ayudé a este cuarte a los regalos. Alcanzar para la Barbie o el Ken. Exactamente, la Barbie o el Ken. Y el Ken con su traje de licecitas. No, de licecitas. De trabóyeno. Ahora, a trabóyeno también. Sí, sí, cómo no. Pido razón. Sí, pero bueno. Son esos personajes, te digo, y bueno, está la madre así abnegada. Que todo el mundo le carga. Y ahí también la mamá, que es, que no va a estar esperando que lleguen los yernos y las nueras. Para repasarlos a todos. Que Dios guarde. Pero bueno, tenemos que ir nuevamente a un corte. Estamos hablando de ficción. Esto no sucede en ningún lado, en ningún lado, para que no vayan a decir, ay, espiaron a mi vecino. No, 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 no. Nada de eso. Teléfono se encamina por si gustan. Llámanos 31-22-11-90 y 36-47-1883. Vía WhatsApp comunícate al 331. 019-072. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, Coach de vida y empresarial, comunícate al 36-47-0903. Y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Y en aquí que estoy leyendo el evangelio de Lucas en inglés, en inglés, para ver cómo se dice el término posada. Pero viene diferente, o sea, llegan a un, según lo estoy leyendo, llegan a un hotel, vamos a decirlo así, y no hay lugar. Entonces, no están pidiendo realmente posada. O sea, nada más llegan al Holiday Inn y no hay lugar y les dicen, pues vayas a donde está la vaca. Pues es que así era en ese entonces, cuando no había habitaciones, te ibas a donde metías el caballo, porque llegaba todo el mundo a caballo o carreta. Si hubiera sido hoy en día, lo mandaban al estacionamiento. Al estacionamiento, si era un hotel con estacionamiento, con garage. Sí, sí. Si era un motel. Si no, te vas a otro lado. Si vas a otro lado. Sí, a un cajero automático. Bueno, les prometo que voy a seguir investigando, porque tiene que haber un término que diriga este tipo de posada, o a lo mejor en la versión en inglés es totalmente diferente. Bueno, yo soy bien traumado cuando no encuentro una respuesta, Rodrigo. Pero obsesivo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, tengo, no voy a dormir, no voy a dormir o voy a chutarme todo un evangelio. Bueno, no me arroba. Los familiares se juntan, vienen todos, unos buenos, otros quieren ir, otros no quieren ir, no quieren de repente ver al hermano, no todos los hermanos, los hermanos que tienen dificultades entre ellos piensan que el otro tiene la culpa de todo. Claro. Algunos van... En mi caso es cierto, mi hermano tiene la culpa. En mi caso también, coincidentemente. Son dos, dos, como se han hecho, que son así. Todo demás es mentira. Sí. Y entonces están los papás, los abuelos que tienen todo. De repente se juntan dos abuelos, ¿te has fijado? Sí, 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 sí. Y esa es una parte muy interesante. Claro. Cuando ya los del otro reino, se murió uno de los reyes, entonces la reina viuda viene a este reino. Ah, exactamente. Y es un tema medio incómodo porque de repente trae a alguien, a la hija esa que nunca se casó. Sí, sí, sí. Y se la trae o al hijo inútil, que tampoco se casó. Claro, tampoco se casó. Y entonces se vuelve un poco difícil, ¿no? Claro. El tema. Claro, sí. O sea, cuando iban, es más, todavía siguen las broncas entre Aragón y Castilla. Exactamente, claro que sí. Exacto. Cuando es esa parte, los reinos es muy difícil que coincidan. Por eso también los matrimonios son difíciles. Y las fiestas de Navidad son muy complicadas. Y por eso es definitivamente que sobreviven gracias al alcohol. No, nadie sobreviviría esa noche. Oye, pero es que hay un problema con el alcohol. El alcohol o te hace que te caiga bien todo el mundo o que te caiga mal. O que te caiga bien, o que te caiga bien luego mal, dependiendo del nivel, de la cantidad que te hagas. Entonces, sí, 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 a lo mejor hay un periodo donde no estás totalmente incróspido. Claro. Y las cosas se sienten bien, pero después... Pero es que luego falta el este que le cae mal. O sea, la mayoría, creo que la mayoría de las personas, al desinhibirse, se ponen más alivianados, más frescos. Al principio, al principio. Pero luego cuando la gotita extra... Sí, ya. Entonces sí ya vas y le buscas bronca. Sí, yo preferiría, yo prefiero la gente que se pone así muy alegre, muy alegre y luego se duerme. Ah, bueno. Esa es maravillosa. Ok. O sea, 15 minutos de alegre y luego... 15 minutos de alegre y luego... 15 minutos de alegre y luego... Que se vean los YouTube y ya vieron que levantan la manita. Esa es la cosa de los dos. A mí me da sueño inmediatamente. Yo me pongo alegre y luego me voy. Fíjate que yo creo que yo ni llego a la etapa alegre. Yo no duermo. A la primera. No, o sea, realmente me da sueño. Y luego con la comida, pues te da más sueño. Yo vi las críticas cuando lleva la gente la comida, este, que no lo llevo. Lo llevo, este, los aprovechan, este, a tratar de ventilar ciertos asuntos. Sí, que no vienen al caso. Que no vienen al caso. Ni se deben de tocar ahí. No, no es el momento. Exactamente. Insisto una vez más con el tema de la buena onda. Este, debería de haber, como los velorios, un guión en el que... Sí. Que digan, oye, qué gusto, qué bien que vinieron. Oye, de veras, no, no, en el manual de Carreño no viene algo por ahí. Seguramente había cómo comportarse en la fiesta navideña. Que por otro lado también cae gordo, que, bueno, que no toques temas escabrosos, pero por otro lado cae gordo que tacos el mismo tema. O sea, diario está la otra tía que diario platica la misma anécdota. Sí, exacto. Y te tienes que reír. Te tienes que reír. Y te tienes que reír. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se... Ah, tienes que pelar los dientes. Tienes que... Sí, híjole, este es terrible, ¿no? A mí me ha pasado de las pocas fiestas que he ido a casa de mi familia. Ah, es específico. Sí, entonces voy y de repente empiezo a escuchar anécdotas que yo digo, es que eso no pasó. Eso no es cierto. Porque cada hermano se empieza a acomodar cosas que hizo, o que según eso cree que hizo, ¿no? Este pastel yo lo hice. Eso es hecha, así mi hermana. Este pastel yo lo hice porque es una tradición de mi mamá durante... Yo... Mi mamá nunca hizo este pastel. Era la cocina. En la silla. No le gustaba cocinar. No le gustaba cocinar. Exacto. Dices, ¿cuál tradición de qué? Bueno, es que a lo mejor decía... Mi mamá le pedía a la cocina. No, este pastel lo encargué yo a la pastelería X. X, exacto. Porque es la tradición de mi mamá. La tradición de llamar a hablar a las seis de la tarde. Al servicio de... No, lo encargaba una semana antes. Una semana antes. Era muy precavida. Sí, acá en mi caso había gente que se dedicaba, como hoy día... Sí, sí. No panqueteros, sino gente que se dedicaba... Y hacía 15 pavos esa noche. Ajá. Muy ricos. O sea, es que se come bien. O sea, la verdad... No, no, definitivo. Muy bien. Definitivo que se come bien. Sí, no, pero también que es... Es muy pesado. Es demasiado. Es que... No estás haciendo otra cosa. Porque esta parte del nerviosismo del ser humano, y más del mexicano, que no puede estar sin comer. Yo no lo he entendido. O sea, de que hoy van al cine a comer. Van a comer. Todo el tiempo están comiendo algo, porque están llenos de tienditas y de todo lleno de cosas. Es que fíjate, tú vete a cualquier ciudad y yo no sé de dónde salen tantos restaurantes y traga tu días. Es un tema así, de comer así. Es tremendo. Entonces, en todas las mesas tiene que haber... Es un tema también de opulencia, de que nos sobra esta noche. A lo mejor sí. A lo mejor de... ¿Cómo de...? Ay, del flash, de presunción. Sí, 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 de presunción. Por supuesto que sí. También hablando de las familias, unas que tienen más lana y otras, el que tiene menos, luego no se quiere sentir menos y quiere ofrecer una cena. Esa que aparente también. Qué ridículo es, ¿no? Qué tupidez, sin duda. Como te decía, en algunos lados hay juegos, lo cual está maravilloso. Claro. Y entonces, esa parte de comer y comer y comer, que es parte del nerviosismo, que lo puede sustituir el alcohol, pero es un tema de excesos esa noche, ¿no? Así es, así es. Algunos se salen a fumar a la terracita. Sí, sí, sí. Pero es excesos. Claro. Y no exceso de amor, ni exceso de paz. ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser? Es un momento de arreglar cuentas o cosas que te hacen sentir mal durante el año. Ahí como que es momento de sumar, porque perdemos en realidad el significado de la Navidad. La Navidad no son regalos, no son pachangas, no son bobacheras. No es comer ni saciarse. Seas, seas católico, seas cristiano o no. No, 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 claro. Es una celebración. Es una celebración que tiene muchísimo que ver con, insisto, aunque no seas de religión, pues, propiamente dicho cristiana, aunque no, o sea, no importa, o sea, hay una persona que da su vida por amor. Al simbolismo. Al simbolismo. Al simbolismo hay una persona que te permite corregir tus errores y eso es lo que significa. Nace en la mayor de las miserias. Exactamente. Con todas las carencias. Y nosotros nos celebramos totalmente opuestos. Con toda la diferencia. Acatabentando las cosas, tirando la mitad de la comida, el vino, nada, así. Es una celebración. Que no cabe en la cabeza, que el niño Dios, que viene envuelto en quién sabe qué tipo de sábana, en un pesebre, en un establo. Así, con una vaca echada. Y viene a regalarle juguetes a todos los niños. Sí, esa es una parte muy interesante, cómo se desvió todo para esto. Total, absolutamente. Donde me imagino la cena que habrá tenido, este, habrán tenido José y María. Pues, qué cena, nada. Exactamente. Y cuando llegaron a Reyes Magos, le preguntaron si traían tamales, que era lo que ellos querían en ese momento. No mirra, incienso y todas esas cosas. No, no, y cuando le preguntaron a Reyes Magos, le preguntaron que si había casas de cambio. Oye, ¿dónde me pudo ir a cambiar? Es el empeño. El tema arranco por unos pollos. Para comer algo, claro. Sí, exacto, exactamente. Y a lo mejor esa parte no la platica bien la historia, porque tengo entendido que en el, por eso ya nada más hay borregos, hay, está la vaca y está un burro. ¿En el nacimiento? Pero todas las gallinas se las comieron. Por eso es una tradición de hablar de las gallinas en este hablo. Oye, la otra parte, en los nacimientos, cómo arreglan la familia, la casa, para recibir, que es muy bonito. Que es padre, que es padre. Si le explicamos la tradición a nuestros hijos. Es que debe de ser. No es armar el nacimiento por armarlo. Lo hemos repetido hasta el cansancio, como la gente repite y repite, los globos que acaban siendo patrones y se olvidan de la esencia. La fiesta navideña, a mí, casi, casi ya para ir concluyendo, no cerrando, pero sí, es fundamental. Tiene que seguir esa tradición. Es familiar, es muy noble, es muy bonita, pero hay que volverla a encauzar. O sea, tú compartes, te entiendo más bien dicho que dices que es un buen pretexto para reunirse. Muy buen pretexto para reunirse. Es un buen pretexto. Porque de otra manera, ¿sabes cuando te reúnes? No. A lo mejor en un cumpleaños si te hablan, te invitan, pudieras. Y se te reúnes en lo primero que empezamos a hablar, en un velorio. Pues sí, también. Ahí es donde te reúnes. Y a veces no alcanzan ni a ir. Claro. Pero la cena, como se preparan, nadie avisa que se va a morir tal día. Exactamente. Entonces no puedes comprar tarifas baratas. Exactamente. Entonces, en este caso, sí sabes que te vas a reunir este año en la casa de tal. Y vas preparando tu viaje. Claro. Llegas con la familia, tienes ilusión de verlos, ya sea mórbido o real. Pero quieres ver a tu familia. Sí, sí. Y es muy bonito. O sea, al final hay algo. Debe de ser bueno. Debe de ser bonito. Y hay algo bueno. Siempre hay cosas rescatables esa noche. A mí una persona me gusta. Doy un ratito, cuatro minutos y medio con mi mamá y mis hermanos. Y lo disfrutas mucho. Y lo disfruto enormemente. Esos cuatro minutos son ideales. Ideales y casi no consumen video de mi teléfono. Por lo tanto, me llevo un recuerdo para revivirlo y revivirlo cada que quiero. Lo cual me parece muy bien. Y luego, la otra cosa es que nos te hablan. No sé si recibes llamadas esa noche de amigos que andan por otro lado. Y eso está bien bonito también, que te llaman. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, se queda. Se queda en las posadas. El tiempo se nos viene encima. Para variar, nada más quiero dar las gracias a los otros mensajes que nos han hecho llegar aquí a través de WhatsApp. Qué muy gratificante escucharnos. Nos felicitan. Muchísimas gracias por estar pendiente de estos viernes ligeros. Yo siempre he dicho de cotorreo. Porque si es cotorreo, pero son viernes ligeros. Es un ligeros donde a lo mejor ahorita ya te vas a la posada, a la preposada. Uy, qué maravilla. Viviten, por favor. Exacto. Y empiezas a tijeriar a todos los compañeros del trabajo. Y a cantar. Que al cabo que ya supiste lo que se acostumbra hacer. Y que no pasa absolutamente nada. Pues nuevamente nos despedimos, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias al buen Norbert que estuvo ahí en controles. A Claudia Arias en producción. Nos estaremos escuchando el próximo lunes a ver con qué inventamos para el programa Coach Online. Chao. Chao. Chao.